La gobernación de Antioquia hizo la entrega de ocho motocicletas al municipio de Sonzón para que sean destinadas a la policía en labores de seguridad y vigilancia. Según el secretario de Seguridad Humana del departamento, Luz Fernando Suárez, estos vehículos mejorarán las condiciones de orden público en los municipios, porque habrá mayor despliegue de la institución en los territorios. Expresarles que este proyecto adicional se presentó con tres camionetas, una camioneta para el corregimiento de la danta, una camioneta para el corregimiento de San Miguel y otra camioneta para fortalecer las capacidades de acá del casco urbano del municipio. Importante resaltar que el municipio en este momento presentó unos proyectos de acuerdo el fin de año pasado, donde efectivamente se aprueban para la adquisición de tres motocicletas para el segundo cuadrante de la policía, que fue autorizado por el DICET acá en el municipio de Sonzón. Además, se autorizan la compra de dos motocicletas para inteligencia del ejército y además una camioneta también para el ejército. Esto con el fin de que el ejército cumpla la misionalidad en la parte rural del municipio y además fortalecer la capacidad instalada que tiene hoy la policía. La entrega de estos vehículos llega justo cuando el municipio enfrenta una coyuntura de seguridad a raíz del aumento de las muertes violentas. Las motocicletas que fueron adquiridas con recursos propios del municipio y también con recursos de la gobernación de Antioquia, pues van a servir para fortalecer la capacidad de nuestra Policía Nacional. Son herramientas que van a servir para que nuestra policía pueda cubrir a lo largo y ancho de manera más efectiva los servicios de seguridad que la comunidad requiere. Con esto, pues esperamos, por supuesto, atender de manera más eficiente los llamados de la comunidad. Y no sólo para atender los llamados, sino para hacer presencia permanente, para ir a acompañar a las diferentes comunidades, para estar con ellos, para podernos desplazar de manera más eficiente. Recordemos que Sonzón es un municipio bastante extenso, con muchos kilómetros de vía terciaria. Además, el secretario de Gobierno anunció el inicio de los patrullajes mixtos de policía y ejército en las zonas rurales, ya que los recientes homicidios la mayoría fueron en zonas veredales.